Por ejemplo, bueno, si quieres compartir con nosotros un día de trabajo, qué son las chuchas. Básicamente, no tengo una, ¿cómo decir? A veces pensaba o pensaría o pienso de que necesitaría hacerlo, de tomar el trabajo como un trabajo. Digamos, me levanto a la mañana, tomo un desayuno, entro al estudio y salgo a las 5 de la tarde del estudio. Muchos grandes artistas hacían eso. Yo no soy ese tipo de artista. Me gusta tener la libertad. El estudio está dentro de mi casa, quiere decir, es una habitación donde vivimos y puede ser completamente ad lib, quiere decir, es completamente errática la manera de trabajar en que trabajo. ¿Puedo trabajar 10 horas seguidas o puedo trabajar una? ¿Me voy a dar una vuelta al parque? ¿Vengo? ¿Leo? O sea, es una vida un poco así, ¿sabes? Es como de vuelta. No es una cosa muy esquemática. No es que considere eso como una ventaja. Puede ser una desventaja porque corres el riesgo de diversificarte y de distraerte mucho más. Trabajo, básicamente, cuando pintaba figurativo, trabajaba, por supuesto, con aceites, con pintura al aceite, pero luego, cuando, porque la pintura con aceite, como la pintaban Rembrandt, Van Eyck y toda esa gente, Leonardo y todo ese tipo, te permite modificar, bueno, Leonardo no, pero, te permite modificar y correr y es como mucho más maleable, pero cuando entras en el mundo contemporáneo, que ya todo es mucho, inclusive en las técnicas, eso se muestra, mucho más rápido, todo mucho más instantáneo, ahí necesitas, hay mucha gente que todavía sigue pintando en óleo, pinturas abstractas, pero necesitas algo como la pintura acrílica, básicamente, las pinturas acrílicas son plástico, es plástico, pero secan, viste, haces una pincelada y si es muy gruesa, no, pero si haces pinceladas normales, en 10 minutos, ya podés vender la pintura, viste, pero entonces es muy difícil corregir, es muy difícil corregir, es muy difícil corregir, o sea, hay maneras, hay maneras de hacer la historia, si te equivocás y todo eso, pero eso es otra técnica, entonces yo uso pinceles, uso mis manos para pintar, me gusta muchísimo, ¿ah, usas tus manos? Sí, 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 en muchas pinturas abstractas, si pones la pintura con el pomo o tiras la pintura y después la empiezas a mover con las manos, es como una especie de baile, así de danza, no, no, sí, con los colores, mezclas los colores, puedes hacer cosas, texturas, es que es como, ¿sabes? El arte, y yo lo tengo allá arriba, no sé si lo ves, hay una pequeña cosa que dice, bienvenidos a mi, ¿cómo se llamaría donde juegan los niños? En inglés se dice playground y es una cosa como donde los niños juegan, ¿viste? En las plazas a veces hay una cosa con arena que los niños van allí y ponen su cosa y eso, entonces el arte creo que tiene que tener ese aspecto de, ¿cómo se dice? De juego, juego en el sentido de niño y no es por nada que Picasso, una de las frases de Picasso que más me impactó fue que dice, ¿cómo es que dice? Dice, me tomó una vida entera para aprender a dibujar como un niño de otra vez, es increíble, ¿no es cierto? O sea, para sacarte todo el bagaje que aprendiste que ya está digerido, pero que al mismo tiempo si uno no se abre, si uno hace todo desde el ego, ahí ya se vuelve como una cárcel, entonces tenés que romper eso para sentirte libre, para hacer ese tipo de lo podrías definir como el dogma, como algo que ya se vuelve acartonado, el dogma, o sea, es como el dogma. El dogma, totalmente. Ah, ok. El ego, la manera en que yo, yo no estoy hablando del ego freudiano o de psicología moderna y todo eso, no, el ego, bueno, cuando estudiaba estas historias, digamos que se podría llamar como la imagen que uno tiene de uno mismo y que es como que es una limitación de alguna manera porque no le permite a uno, uno filtra la percepción a través de los, de todos esos causas y condiciones que lo han vuelto a uno la persona que uno es. Entonces, uno filtra todo eso, esto me gusta, esto no me gusta, ese tipo es horrible, esa mujer la odio, amo a ese hombre, amo a aquella otra, viste, pero nunca, nunca vemos a la persona tal cual es, viste, porque la filtramos a través de los parámetros que nos fueron inculcados por nuestros padres, por nuestra sociedad, por los políticos y por nosotros mismos, alimentando eso, para mí, eso es el ego y ese es el, ese es el gran problema, no solamente, bueno, el arte no es un gran problema porque mucha gente que, que son increíbles artistas, algunos de ellos tienen un ego increíble, y son inclusive malas personas, pero son tan buenos artistas que cuando ves el arte te decís, no puedo creer que esta persona haya hecho eso con todo lo que hace alrededor, pero bueno, esa es la historia, ese es el juego, ese es el juego. Bueno, Carlos, ¿tú tienes algún libro, algún artículo donde, que hayas publicado sobre tus pinturas? Y bueno, seguramente, no sé si hay críticos que hayan escrito sobre ti o cosas así, donde... Sí, sí, lamentablemente no en español porque pasé la mayor parte de mi vida artística, casi toda mi vida artística profesional aquí en América, pero sí, en mi website tengo algunos links de una crítica de Los Ángeles, una de las mejores críticas de Los Ángeles, que una vez una crítica de mis piezas cuando estaba en esa transformación de poner elementos representativos sobre fondos abstractos, ella escribió algo que está en mi website y libros no tengo, no tengo, me gustaría tener el tiempo de, de hecho, hago pequeñas ediciones de cosas que estoy haciendo, pero más que nada para mí, y, o sea que, sí, out there no tengo tanta presencia. Autobiografía ni nada de eso, no has creado nada de eso, ok. ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa, Claudia? Que en esta historia, o sea, imagínate, el motus ondi, quiere decir, lo que me motiva para operar en el arte es sacar al ego, poner el ego al costado, andar a dormir un poquito, yo creo, y todo esto, o sea, pero, por favor, no me interpretes mal, quiero decir, hay mucha gente que le gusta saber la historia personal del artista y todo eso, porque es una manera de conocer la obra y darle una tercera dimensión o una cuarta dimensión, totalmente. A mí siempre me ha creado conflicto esa historia de hablar sobre mí, aunque si me das el rollo te voy a seguir hablando, pero en cuanto crear un libro o una autobiografía, tuve mucha suerte de viajar, de encontrar gente fabulosa y toda esa historia, puede ser interesante si alguien lo escribiera, pero escribirlo yo mismo, no, creo que no se va a dar. Y por ejemplo, y ya por último, ya para cerrar, ¿qué experiencias han llenado tu corazón como artista? Y no sé si has sido maestro también en este sentido, pero es muy difícil, hay algo que no me permite pensar sobre esa sobre esa pregunta, es interesante, creo que es la experiencia de tener una pura percepción de estar absolutamente presente a lo que está pasando en estos momentos, mismo cuando estamos hablando, afuera y adentro, esa esa percepción global de lo que normalmente llamamos realidad, es lo que más influenció mi arte, porque me permitió no encasillarme en una cosa, en un pasillo muy escueto y sombrío, digamos, que muchas otras artistas lo toman, lo hacen y hacen cosas increíbles. En el caso de mi obra, es más que nada esa apertura a lo que está pasando en mí y lo que está pasando afuera en el momento, en el momento, y eso para mí es la esencia del acto creativo, con la, digamos, con algo más, ese más es la poesía. Para mí, un artista, escritor, bailarín, es un artista cuando, es un artista, digamos, maduro, cuando es un poeta. Para mí, la poesía es el arte más alto que existe. No quiero decir las letras en un papel, entiendes lo que quiero decir, ¿no es cierto? No es las letras en un papel, es la poesía, es como la esencia vital de una obra que te envuelve, es como que te te envuelve y te 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 embruja con con la belleza, te embruja con la belleza, te envuelve y te lleva a otras partes de vos misma que no que no tocaste, digamos, eso es la poesía. Y poesía la puede tener un cocinero, la puede tener alguien que maneje un taxi, ¿entiendes? Arte es una manera de vivir la vida desde una parte con poesía, diría, eventualmente. Ese para mí es el ingrediente más importante en toda obra de arte. Ok, y ahora en cinco palabras, a ver, en cinco palabras, ¿podrías describir todo lo que haces, tu camino combinado? Fue una pregunta, así que la respuesta, fue una pregunta, así que la respuesta es no, no puedo. Ok. Porque tendría que usar muchas más palabras y ninguna al mismo tiempo. Ninguna canción. Muy bien, muchas gracias Carlos, ha sido maravilloso tenerte. Verte de vuelta, ha sido fantástico. gracias por aceptar la invitación aquí al canal de Alhacer, que estamos iniciando el año pasado y bueno, ha sido un honor para nosotros tenerte. Esperemos que si el público tiene preguntas, te podemos contactar, ¿verdad? Y hacerte la respuesta. Totalmente, a través de la website está una manera de contactarme, me pueden escribir en español, en inglés, en francés, en whatever. Muchas gracias. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.